Hola a todos, ¿cómo están? Esta es una imagen que hace bastante tiempo que no veíamos y bueno, esta es la última copia, el último día de existencia del servidor de minecraft que tuvimos por hace pues hace ya más de ocho meses en el DesuCast, el famoso servidor del DesuCraft. Bueno, aquí estaba el famoso huevo Echoholint, pues creado precisamente para el reto de las playeras. Las playeras se iban a llegar en algún momento, de hecho ando planeando algo diferente para esa dinámica de las playeras, un plus por la espera más que nada, pero bueno, no quiero lanzar spoilers y lo que quiero enseñarles es todas esas cosas que se quedaron, hubo cosas muy raras como este tipo de asuntillos que realmente, bueno, me dejó pendiente sobre qué rayos había pasado y la verdad es que yo cuando recorro esto recuerdo bastantes cambios en este servidor, originalmente cómo se veía y originalmente, bueno, pues cómo terminó. Por ahí está el alter ego del buen Dan. Por alguna razón alguien o algo en este servidor ocasionó como una especie de bug, y entonces el buen Dientotes, que es como le puse al al caballo el nombre del Dan, Don Dientotes, pues se duplicó. Entonces ahí tenemos varios Don Dientotes, tenemos tres dos Dientotes, Don Dientotes. Aparentemente hay una nueva palabra que no puedo pronunciar y no lo sabía. La verdad es que muchísimas gracias a todo mundo que participó en este proyecto de su craft. Fue algo que nunca esperé y pues nada el de su casa esperó que se creara pues de esta manera el seguimiento. Esto que van a ver es mi casa. Hace tanto tiempo que no pasó en esta casa. Bueno, mi vieja casa, por decir de alguna manera. Y lo que voy a hacer es enseñarles un poquillo sobre las cosas pues que de alguna manera u otra no vieron. Donde ocultaba yo mis cosas. Pues ya que este es como el vídeo 1, no sé si voy a hacer más vídeos sobre la despedida del de su craft. Preparándonos siempre a cosas nuevas. He estado debatiendo desde hace algún tiempo si se debería de crear otro nuevo servidor desde cero. Por ahí Cosmo y yo tenemos una idea para un nuevo servidor que espero que podamos llevar a cabo. Pero no sabemos realmente cuándo... Uy, me falta más. Me falta un palo sin algo. No sabemos cuándo la vayamos a poder llevar a cabo. Pero realmente Minecraft en lo personal es un juego que extraño bastante. Yo dejé de jugar Minecraft pues realmente cuando terminó. Para mí Minecraft terminó cuando lo compró Microsoft. Fue algo muy triste para mí realmente como un pues digamos fan from hell en ese momento de Minecraft. Yo tenía bastantes recuerdos de Minecraft y pues de alguna manera u otra fue muy fuerte para mí que terminara. No, no estoy llorando más bien se me está yendo el rostro. Es que hace mucho calor. Ok. Bueno, lo que voy a hacer es enseñarles los lugares donde yo ocultaba cosas y pues cuál era la manera en como yo lo hacía. Primero que nada les voy a enseñar mi escondite de diamantes. Hace mucho tiempo saludos a... Puta, ¿cómo se llamaba ese güey? Juan Pistolas. Juan Loco. Cuando un día yo estaba comiendo en una comida familiar y me escribe el link que oye güey están hackeando el servidor no sé qué y dije puta no mames ya llegó la arena al servidor de Minecraft pero no. Entonces lo que yo hice fue esto. Dejé siempre un diamante aquí para precisamente pues cuando alguien entraba o cerró algo de mi casa porque mi casa era así como todo el mundo me robaba de mi casa y oye tú puedes agarrar piedra oye pues sí voy a agarrar lo que quieras tú pero pues dentro de todo esto siempre había como aquí algo. Yo tenía aquí un ender chest y este ender chest nada más era for the looks porque realmente este ender chest no tenía nunca nada nunca tuvo nada y donde estaban todas mis cosas era aquí y aquí están mis mis diamantes no entonces siempre fue como algo muy curioso que estuvo siempre como que pues a un paso y realmente pues nunca sufrí ningún tipo de de robo en esa modalidad ponía como el diamante y nada más para ver entonces el diamante desaparecía créanme que el diamante desaparecía cada cada dos semanas cada tres semanas había un robo en mi casa siempre había había un robo y bueno por eso también está todo hecho un verdadero desmadre aquí en la casa lo que voy a hacer es voy a enseñarles dos cosas secretas que posiblemente toda la gente que estuvo en el cerebro de minecraft jamás conoció la primera les voy a enseñar mi segunda casa y cómo llegar a mi segunda casa algunas personas descargaron una versión de este servidor voy a hacer otro vídeo más hablando sobre la topología del servidor y cómo cambió el mundo en el servidor y para esto yo no sé por qué no hago lo que siempre debe haber hecho y que siempre hacía y se volvió a hacerlo ahorita que es bueno obviamente utilizar mi minecart para llegar entonces listo el problema de volver a utilizar este servidor y volverlo a meter este mapa de minecraft es que este mapa pesa ya demasiado entonces realmente desde el principio nos iríamos al mame con el con los requerimientos que tendría que tener el servidor y los biomas están muy ya muy separados entonces creo que algunas personas les sería contraproducente realmente en utilizarlo de esta manera la manera para llegar a mi segunda casa es todo derecho aquí esto es una mamada que por cierto en algún momento de aquí debería de tener un poquito de comida yo aquí tenía comida siempre tenía comida aquí no pase que hay comida será que me acuerdo cómo hacer la comida porque si estuve tratando de hacer comida me tardé un ratillo se olvidó cómo hacer el pan entonces fue como algo fue un momento muy triste para mí ahorita porque dije hoy hace mucho que no juego minecraft aunque las quiero ver que estoy grabando porque luego explicó me traiciona entonces para llegar a mi segunda casa uno tiene que correr todo derecho creo que tan conocido esta segunda casa creo que sólo dan conocido esta segunda casa y bueno obviamente fue una mamada esta segunda casa en términos de cómo estaba oculta es uno de estos dos pasillos uno de estos dos pasillos creo que es este entonces uno se va todo derecho y llegas naturalmente entre comillas a una a una pared falsa y esa pared falsa es la entrada a mi segunda casa realmente no es tan complicado llegar a ella es nada más de saber dónde 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 anda pam 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 es para acá entonces vamos para acá para acá listo más a la derecha siempre a mí también siempre se me olvidaba entonces esta es la entrada a mi segunda casa listo esta es mi segunda casa tengo tres casas en el mundo que estuve construyendo ya la en la fase final y bueno pueden pueden entender el nivel de autismo en el cual me enfrenté digamos durante este este periodo no que es esta casa realmente todo esto fue estos túneles fueron hechos escuchando podcast de terror sobre todo autopsia la psique todo lo que encontrado de horror de shadow people en inglés en español suenos lúcidos entonces pues realmente me ponía a picar sin albur y hacer todos estos pasadizos pues que realmente la gente dice dónde está ego no yo ahorita salgo no así como ahorita voy pero realmente lo que me decía dan dice güey está muy autista le digo si esto muy autista pero realmente pues es como para mí no para mí fue siempre jugar minecraft así amo los amo los túneles y amo las cavernas en los videojuegos ya me he dado cuenta que es algo que me encanta entonces pues esto fue como parte de de mi experiencia de lo que para mí representaba minecraft y de lo que representó en este servidor no sea creo que mucha gente había dicho que yo no exploré tanto el mundo sino que realmente me me dediqué a hacer este tipo de de cosas y bueno que es un poquito autista esto algunos de estos ya fueron también hechos con escuchando el crossover salvos al buen roque al buen maincos y realmente bueno para mí siempre fue pues no sé como que parte de mí todo este tipo de de experiencias no el escucharlo de esta manera creo que está roto si no hasta aquí llegaba listo me lo voy a llevar porque seguramente lo voy a ocupar originalmente el camino continuaba por alguna razón ahorita pues ya no continuó si estaba roto el chiste es que me debe haber sacado hasta la superficie pero bueno no es tanto problema lo voy a cortar ok llegando a la superficie bueno esta es una parte no realmente cuando lo ves en mapa no está tan alejado del punto central donde donde inicia el servidor lamentablemente ahorita está de noche pero no hay ningún problema y este viene siendo lo que dan le dijo que era como la casa de jurassic park porque aquí fue como un error que después me di cuenta cuando estás en el modo cooperativo algo que siempre demandó mucho saludos a linke saludos a jake y gabo ches toda esa banda me dijo wey necesitamos un mod para poder bloquear nuestro espacio en el cual vivimos entonces pues lo que hice fue agarrar y pues construir una valla alrededor de todo el espacio que yo que donde yo quería vivir en este bloque si alguien tiene el mapa lo va a comentar en este bloque hay varias entradas ahorita voy a ir hacia una de esas entradas y de igual manera van a encontrar lo siguiente hay una entrada en específico hacia un don jon que está muy cerca de aquí ahora esta casa esta casa yo cuando la veo me recuerda muchísimo historias de shadow people porque estuve escuchando la con historias de shadow people esta casa en específico no es como una casa que haya terminado siempre se quedó como un proyecto a la mitad porque realmente pues lo que quería hacer como una mini ciudad como un verdadero como como ego town por aquí no todo eso fue hecho escuchando crossover continuamente una y otra vez los crossovers que me habían que me hacían falta hay una entrada obviamente hacia ender es el ender world ya no me acuerdo realmente si es el nombre correcto y no esta no es la entrada hacia el asión así bueno es una entrada hacia el don jon ahí te lleva directamente a las a las perlas de que puedes colocar y la entrada aquí hay una brujilla una brujilla ahí hay una entrada y hay otra entrada al fondo de hecho esa entrada me recuerda mucho cuando estoy aquí me recuerda mucho que escuchaba también un podcast ubica la película de la de la no no es la maldición se llama uy no creo cómo se llama la que es este la que la unieron de alguna manera u otra con anabel esa película cómo se llama cómo se llama que no me acuerdo bueno esa película hay una la historia está basada en una historia real o sea es un esto fue una historia real y precisamente uno de los puntos es que pues yo escuchaba la historia real mientras estaba pues construyendo esta sección aquí está esto es realmente una parte donde dan y yo estuvimos aquí aquí hay un cofre con cosas del dan creo que es este bueno estos dos cofres unos dos tres creo que este es el cofre de cosas del dan lo voy a hacer a mí y aquí el dan y yo compartimos cama realmente esta casa como lo comenté era un área que iba a limpiar en algún momento iba a construir aquí cosas y pues iba a ser como mi pequeño sanctuary digamos de de ego pero qué sucedió y por qué la dejé cuando me di cuenta cómo estaba que estaba muy cerca del mapa principal porque realmente está cerca ya pues que ves las construcciones en una vista área lo voy a poner después lo que hice fue construir una segunda casa y la segunda casa la entrada estuvo en las narices de todo el mundo y yo te les voy a decir pues cómo fue entonces voy a matarme si logro matar ya porque no me logré matar ahorita me mato no hay problema ahí está listo y lo que voy a hacer es enseñarles la segunda casa que tengo y bueno pues por ahí linké linké se ha estado esperando este momento por mucho tiempo donde estaba la entrada hacia mi otra casa y la entrada hacia mi otra casa estaba en sus narices lo que voy a hacer ahorita es volver a agarrar una pues material que necesito estoy pensando seriamente en revivir el servidor muy seriamente me gustaría ver pues con base en la retroalimentación voy a poner por ahí un poll o un poll próximamente en el de su grupo voy a platicar con Cosmo para ver si nuestra historia es factible lo que queremos hacer más bien pues la idea que tenemos alrededor de esto mira aquí hay comida ahora es cuando me listo no me lleve todo no hay problema muy rápido esto no no va a tomar mucho tiempo construir lo que necesito ok entonces esta es la primera esta es la segunda ok listo creo que es todo lo que necesito digo no sé para qué lo oculto si realmente voy a reiniciar este servidor de nuevo entonces no importa tanto esto está corriendo localmente en mi máquina por eso no se ha ido al diablo los framerate o el framerate uy saben que me encanta me encanta esa esa 0suit Samus realmente amo esa 0suit Samus había varias personas que querían hacer un video tributo yo les recomiendo que vean la serie de Cosmo donde Cosmo hizo el reto del de su grupo con 9 y fue una cosa muy chingona realmente ver como lo hicieron entonces les voy a enseñar la segunda entrada hacia mi tercera casa bueno la segunda entrada hacia mi casa uy tan bonito que es esto realmente me duele me duele dejar este servidor pero bueno vamos a ver qué hacemos al respecto aquí lo que hay que hacer es irse a la otra dimensión que seguramente ya dije algo mal y me van a trolear horrible y aquí está la entrada de linke que hizo bueno no la entrada de linke se escucha muy feo la entrada que linke hizo hacia la segunda uy mentira era para acá la entrada que linke hizo hacia la segunda hacia la luna para otro lado entonces saliendo de aquí subimos las escaleras esto les va a encantar subimos estas escaleras que bueno recuerden aquí que la división de bloques es muy diferente cuál de los lados será creo que es este rompemos estos dos bloques a ese puerco ya había estado ahí ya lo había visto desde la otra vez que hacía ese tipo de cosas raras y agarramos este camino y entonces este camino va a llevar hacia mi segunda casa no sé cómo me salí con la mía durante tantos meses no sé cómo logré o cómo nadie se dio cuenta de esta entrada algo muy chistoso es que cuando analizé el mapa de minecraft del servidor me di cuenta que yo tenía una capa de cuevas y encima de esa capa de cuevas existía otra capa de cuevas entonces había un compa que había hecho la misma como búsqueda de cuevas y nunca supe quién fue por favor cuando vean este video dígame quién fue exactamente en el mismo lugar donde yo estaba mis cuevas alguien se subió no sé cuántos niveles e hizo otras cuevas increíbles ya lo mostraré en otro video pero pues este fue mi otro trabajo autista me impresiona porque realmente yo no soy una persona que juegue cosas bueno, fuera de minecraft pues yo no tengo una metodología de jugar cosas tan repetitivas por eso se me sorprende bastante que que el podcast que el escuchar podcast me haya activado esto y hoy en día me es muy difícil concentrarme escuchando algo como un podcast, etc. y estar jugando me distraigo bastante dejo de escuchar pues porque los hombres no tenemos esa habilidad entonces dejo de escuchar digo, uy, ¿qué dijeron? le tengo que regresar y es muy incómodo entonces creo que nada más medio border las dos con todo el volumen hacia abajo me permite hacerlo pues porque es killing spree ya cuando lo jugaste una vez pero nada realmente como minecraft para mi nivel de autismo bueno, como saben me tardé un poquito ahora lo que sí quiero comentar es que todo el servidor el mérito del servidor recuerden que todo estuvo hecho en modo, pues, survival en el servidor no se podía pasar a modo creativo de hecho, hoy en día yo nunca he jugado al modo creativo de minecraft no sé cómo es el modo creativo nunca lo he utilizado y pues tengo un conocimiento muy básico de minecraft en términos de configuraciones avanzadas de pues los pistones o lo que viene siendo los spawners, etc. no he utilizado nunca nada de eso la parte eléctrica tampoco la he utilizado el abuelo siempre se quedó siempre mantuvo la expectativa a la gente de que iba a entrar algún día iba a convivir y jamás lo hizo saludos al abuelo pero el abuelo sí conoció este el abuelo sí conoció estas cuevas ahora que recuerdo sí conoció creo que esta cueva en específico sí la conoció porque se la enseñó una vez en su casa le dije mira lo que hice le dije no la he encontrado a nadie ya estaba muerto de la risa pero fuera de eso pues creo que nadie más conoció esto sí creo que nadie más lo conoció ni el Dan lo conoció y por eso es la entrada a mi segunda casa yo sé mucho de esconder las cosas pues digamos entre comillas en la nariz de la gente aquí lo que yo hacía pues esta fue mi segunda casa que construí ya hacia la recta final los últimos meses de lo que viene siendo el el servidor y bueno me gustaba mucho porque me permitía estar solo y es algo como que yo apreciaba también mucho dentro de mi juego de minecraft o sea había alguien se ponía a trabajar platicabas un rato y ya te quedas otra vez solo y etcétera etcétera no es una casa realmente aquí nada más junté mis elementos junté mis cosillas ahí que tenía diamantes que es lo que más se roban aquí la comida y bueno allá abajo hay una de las cuevas adicionales y aquí todo esto lo bloque todo esto está igual me gustó mucho el concepto de poner una barrera natural con una barrera no natural pero una barrera con con este más fácil salir de otro lado con vidrio no sé se me hizo como una manera muy estética de delimitar territorio con vidrio y obviamente pues estaba en modo en modo podcast modo de escuchar podcast entonces pues seguía y le daba horas me da miedo pensar cuántas horas le puse a minecraft en este servidor realmente no puedo decir cuántas horas fueron yo creo que no he jugado ningún otro juego tanto tiempo como como minecraft en este punto me ayudó mucho a a sobrellevar pues cuando yo no tenía trabajo y me distrajo completamente y fue cuando salió toda la idea de la dimensional y todas las cosas que quería hacer y etcétera entonces me ayudó bastante mis cultivos realmente estos eran mis últimos cultivos en los que yo pues de aquí de aquí comía y no voy a mostrarlo porque realmente pues no es tan representativo más para el fondo más para estas zonas yo tenía cuevas yo ahí tenía cuevas y tenía muchas cosillas la muralla del dan nunca la nunca la terminamos pero bueno este es un poquillo de las cosas ocultas que jamás dieron del servidor de minecraft en lo personal a mí me gustaría que si alguien más tiene por ahí sus cosas ocultas sus celosos secretos pues los compartan porque una vez ya todo esto es un tributo así algo que compartimos varios de nosotros y pues realmente en términos del servidor de minecraft extraño mucho si se fijan a mí me gusta esto porque es como no tocado por la mano del jugador o sea como si ven el ego city como le decían allá ego city tenía muchas esculturas se veía muy bonito y aquí esto me permitía así como no hay nada nada más así como como la vegetación del mundo ¿no? entonces me permitía estar este autista aquí y no ver no ver a nadie estar tranquilo y cuando quería convivir así chido pues me iba a la otra y estaba en un carrito realmente era un viaje en un carrito a lo mejor no lo más eficiente pero lo más eficiente para mí por los recursos que tenía ¿no? entonces bueno este fue un poquito el viaje de las cosas de minecraft que no vieron y pues espero que les haya dado un dolor de cabeza el decir ahí estaban las cosas de Ubaldo o decir uy pues qué cagado no estuvo siempre ahí y nunca lo vimos muchas gracias y pues realmente muchas gracias a toda la gente que entró y que colaboró con nosotros en este servidor fue algo bastante chido fue algo que realmente extraño para ser sincero y bueno hoy en día no hay algún update tan significativo de minecraft como para decir wey necesito regresar ahora pero hay mucho por hacer todavía ¿no? hay mucho que yo no conocí sé que Plinke tenía sus proyectos pero bueno también fue porque al rato de un tiempo ya no estaban entrando mucha gente por sus ocupaciones al servidor entonces pues decimos bloquearlo pero de pronto vemos con Cosmo qué hacemos al respecto de todo esto yo espero que les haya gustado muchas gracias a toda la gente que entró al servidor casi que siento que en este momento va a aparecer alguien que se conectó ¿no? es muy raro tener una copia de este servidor pero pues muchísimas gracias a todos Gracias.